Bueno, vamos a pasar ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Los investigadores saben que el ejercicio durante la edad adulta nos ayuda a mantenernos mentalmente a medida que envejecemos. Pero, ¿sabes que ser un adolescente en forma puede mejorar el rendimiento de tu cerebro? Ser un adolescente en buena forma física puede aumentar sus posibilidades de convertirse en una persona saludable durante la tercera edad. Un nuevo estudio en la revista de la Sociedad Americana de la Geriatría encontró que las mujeres mayores que se habían ejercitado durante la adolescencia tenían un 35% menos de probabilidades de desarrollar deficiencias mentales en su vejez. Los investigadores sugieren que ejercitarse aumenta la capacidad del cerebro de desarrollar y reparar sus células cerebrales, llamadas neuronas. Y esta capacidad parece quedarse con nosotros aun cuando envejecemos. Pero no se desánime si no estuvo en forma cuando era adolescente. Los investigadores que recolectaron los datos de 9,000 mujeres también encontraron que hacer ejercicio después de la adolescencia, incluso si usted tiene 50 años, pruebe protección a nuestro cerebro. De hecho, las mujeres adultas tienen un 20 a 25% menos probabilidades de sacar un resultado bajo en exámenes de memoria, concentración y resolución de problemas que las mujeres que nunca se habían ejercitado. Ejercitarse parecía producir beneficios de salud para las mujeres que hicieron algún tipo de actividad física por lo menos una vez por la semana todo el año. Este estudio solo incluye a mujeres, pero los investigadores sugieren que los hombres pueden experimentar beneficios similares. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica. ¡Vamos!